bueno en el vídeo de hoy vamos a ver si si hay algún vamos a ver si hay algún boniato descubriendo así la parte de donde está el boniato y el 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 Mira, aquí hay uno. Este es el moniato, la madre, la madre del moniato, vamos a ver aquí, aquí hay otro. La madre del moniato, la madre del moniato, vamos a ver. a ver si vuelvo a enterrarlo, posiblemente diera otra vez, pero bueno, estos son los sonidos. Gracias por ver el video